buen día gracias a ti por invitarme con muchísimo gusto bueno yo quisiera preguntarle sobre cómo ha sido la evolución del tema de su trabajo con materia de cine para nosotros yo sé que hay cambios en los cuales hay varios en algunos años que la gente te ha seguido has cambiado empresas y también las historias son diferentes entonces cómo es tu evolución del cine para nosotros yo llevo en la industria casi voy a hacer dos años ahora en septiembre hago dos años en la industria yo empecé en la industria muy fuerte y o sea ahora mismo te puedo decir que en casi dos años he trabajado con las mejores productoras que hay me faltan dos productoras para trabajar y yo creo que para llevar muy poco tiempo llevo bastante dentro de lo que es esta industria siempre quieras que no es como todo no hay sus días buenos días malos pero cuando tú eres una persona que está decidida a algo no las cosas cuestan pero se llega hay algo importante y es que como usted ha visto el panorama referente a las a las estrellas del cine para otros estando hombres y mujeres como ha sido el tal por ejemplo en algunas veces en colombia que de pronto hay algunos actores colombianos hay algunos actores europeos como este pronto la química en europa y latinoamérica nunca he trabajado en latinoamérica pero por lo que yo sé es lo que la gente lo que es la industria es súper diferente en latinoamérica que en europa y la verdad no sabría decirte muy bien pero sé que en muchos sitios se trabaja de diferentes maneras pero quieras que no con cada persona o con cual con cada productora es diferente de vosotros sincero porque he mirado algunas historias por ejemplo en enfeitarse como han cambiado distinto no en el sentido de no sólo las historias sino también en cuestiones de presupuesto no ahora ya es en distintos lugares ahora ya en distintos sitios no sólo públicos bibliotecas hay algunas partes cerca de museos entonces como de pronto los cambios que has tenido en su persona ya referente a los actores ya referente al tema de las locaciones el tema de feita sí por ejemplo yo creo que he grabado con ellos dos veces vale siempre ha sido ha habido como un recorrido por una zona de la ciudad y luego se iba a una zona que es como apartada o sea también creo que cada producción tiene un diferente un guión diferente en el cual no sé como no sé cómo funciona en otros lados yo cuando he estado con ellos lo que he visto que sí funcionan bien que he mirado bueno cuando uno por ejemplo visualiza el trabajo de los demás y visualiza pues tu trabajo parece bueno yo sé que aparte de afectarse a la empresa mucho más entonces también otro concepto es que el momento de los medios por visualizar el cine para adultos como usted visto el panorama del periodismo referente al cine para adultos crees que qué aspecto debamos mejorar o qué aspecto debamos por ejemplo tener en cuenta porque muy importante el tema periodismo y de lo que se llega a hablar de la de la industria o sea hay parte de periódicos y noticias que son exactamente es referidas 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 a las industrias y normalmente cuando se llega a hablar de la industria es porque hay algún botillero o hay algo que llama que suele llamar la atención para que se hable de la industria porque periódicos fuera de los que son de la industria apenas te menciona te menciona el tema de la industria a ver yo creo que es un tema que se debería de hablar desde la educación desde sabiendo que la industria quieras que no es como si fueras un actor normal y corriente lo único que es sexo o sea la diferencia que hay que ahora en verdad tú es que ahora en verdad tú entiendes netflix y te sale muchísimo más contenido de adulto que normal entonces es lo mismo o sea es algo que se debería pienso que se debería de hablar desde la educación como un tema normal yo te agradezco mucho si es un dato para tener en cuenta para nosotros los medios y también para que se le dé lugar a ustedes es lo más importante si quiero por ejemplo soy muy curioso en preguntarle si más adelante vas a dirigir historias o vas a estar detrás de la pantalla o en ese tema de realizar guiones realizar en direcciones yo soy una persona que me apunto a todo vale no me no me cierro nada ahora mismo el tema de la industria es algo que estoy haciendo se me da bien si en algún punto en algún momento digo mira quiero hacer una producción y hacer esto tengo que tener unos medios tengo que tener unas productoras tengo que tener algo detrás unas inversiones tengo que tener varias cosas y decir mira voy a hacer este proyecto y lo voy a vender no me cierro a hacerlo hay mucha gente que ya lo está haciendo y mucha gente que se lo piensa pero muchas veces también de decir mira voy a dirigir esto esto y esto lo puedo hacer perfectamente y subirlo a subirlo a mis redes a mi a mi contenido otra parte importante es que bueno hay algunos fans del trabajo bueno incluyo en el que estuvimos pendientes al campeonato europeo del sexo del campeonato no este momento fue un a ver cuando se dio la noticia porque ahí fue cuando más se habló del en el tema de la industria fue cuando más se habló del tema este porque es algo que llama la atención a todo el mundo como te dije antes a ver en este campeonato campeonato yo fui estuve ahí ocho nueve días vale y fue un desastre a ver si lo hubieran organizado bien en su momento eso hubiera sido hubiera sido muy interesante ¿sabes por qué? porque sería como un gran hermano pero con actividades relacionadas a la industria pero no lo hicieron de manera correcta entonces ¿qué te digo? al principio fuimos a ver qué pasaba un día tras otro y era siempre qué pasará el qué pasará el qué va a salir de todo esto ¿no? o sea lo único que salió de todo esto por así decirlo ha sido mayor publicidad un poco más de trabajo eso es bueno pero la situación si no hubiera terminado como ha terminado como terminó en su momento hubiera sido muchísimo mejor aunque ellos hubiesen visto y decirlo concha tú ves una cosa que no funciona lo mejor es decir mira hasta aquí pasa esto esto y esto esto no funciona no seguimos adelante pero que insistiesen y dejasen mal a las personas que estábamos allí en ese momento por un asunto que pasó que no sé si las personas que no sé si las personas que estaban en ese momento lo vieron vieron cómo pasaron las cosas también tienes que tener en cuenta que si hay gente que te está pagando para estar ahí para hablar con las personas con los concursantes y tal están esperando algo de eso están esperando que eso funcione pero si tú ves que los tres primeros días eso no va pues busca alguna manera de terminarlo no de amañarlo o decir mira gana este porque es el primero y tiene más fans aquí sin haber hecho nada bueno vale tú eres bueno vale ganas y los demás que vamos ahí no nos pagáis nada no lo comemos todo y qué pasa es algo un poquito así luego también han hecho otro otro concurso de esos y terminó creo que también un poco comentar por ahí también un poquito de bulla y tal querían que fuese porque quieras que no yo fui la persona que más publicidad ha tenido más publicidad ha recibido ahí no sé si por el tema del idioma o porque todo el mundo escotilla cuando se habla en español pero creo que fue la que más publicidad ha dado a eso y al final o sea en su momento dije mira me lo pensé dos veces mira voy a esperar un poco más porque tengo una serie de trabajos que realizar según como me vaya eso pues te digo si no voy después aunque sea voy después y ahí se quedó la conversación pero porque poco tiempo después de esta conversación terminaron terminaron también por algún algún problema que tuvieron o algo así que me enteré no lo seguí tampoco mucho pero vamos a ver si tú tienes una buena idea tienes para invertir tienes un pedazo de proyecto y lo has probado una vez de una manera lo has probado otra alguna cosa tienes que saber que estás haciendo mal cuanta razón de hecho yo te voy a decir de que yo no entiendo los medios a los titulares porque dicen la película de terror de salvo a la piel yo como que como así si no fue terror ni nada solo pasaron las cosas pero no a ver en cierto punto yo creo que lo pusieron de esa manera porque en los últimos días hubo por el tema de que no querían pagar no querían pagar una chica empezó a discutir con el con el que llevaba este este programa y lo que pasó es que yo estaba ahí estaba los dos discutiendo en una mesa donde estaba todo el mundo y estaba yo en medio y fue en plan el hombre vino a balancearse sobre la chica o sea fue un segundo de que está pasando allí o sea yo estaba en medio y los chicos estaban por aquí yo estaba yo la chica y él vale entonces fue en plan o sea me haces vivir esa mala situación y luego de eso la chica se desapareció totalmente había gente fuera o sea gente de del que hacía esto estaban fuera como si estuvieran vigilando como si íbamos a hacer algo la chica esta se desapareció un montón de tiempo y nadie conseguía hablar con ella hasta que pasó más de dos o tres horas que llamaron a la policía un caos o sea un caos tremendo es por eso el título gracias por confirmarnos porque muchos tenían como esa duda además de que justamente cuando ese título salen te pusieron otro título es mucho mejor la gincana del set qué opinas sobre ese título que te pusieron porque yo como que igual es que una gincana tú tienes que tener una serie de actividades una serie de cosas de reglas si tú vas a un sitio lo único que tienes que hacer es hacer sexo y no no tienes unas normas no es un juego que te diga mira si sale esto tienes que hacer esto no hay una puntuación clara no hay nada claro lo único que contaba ahí era que los fans estaban ahí y eso o sea chincana chincana no lo puedes llamar porque si tú al menos prepara un juego donde dos personas tienen que ir atados o sujetándose el uno al otro o haciendo algo una competencia entre dos y dos vale chincana juego como quieras llamarlo de ahí se viene la dinastía hace ya comprendo obviamente hay un título que es de una escena que se llama el foco y pues solamente es una palabra pues solamente distinta hay distintas escenas y todo pero de esta escena hay algún de pronto anécdota o hay alguna otra anécdota de otra producción que hayas hecho que te haya impactado no solo por 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 las escenas sino por la historia que diga esa historia debió ser diferente debió ser mucho mejor yo lo hubiera hecho hay muchas escenas que a veces te dan un guión con tiempo de antelación y tú más o menos sabes hay otras veces que te lo dan cuando te estás maquillando te dan la te dan el guión y hay otras veces que te dicen mira cuando estás en el set te dicen tienes que hacer esto o tu personaje es esto o tu personaje es esto y ya te quedas vale hay veces que es más improvisar aunque tú tengas una idea de que tienes que hacer una cosa tú tienes que bastante improvisar entonces en muchas partes no escena impactante no sabría cuál decirte porque quieras que no decenas de escena hay muchas hay muchas por ejemplo la que más puedo decirte así que he hablado o he comentado ha sido ha sido una escena de música esa escena me dijeron ya fue en el momento me dijeron mira tienes que hacer de como que de la mujer que acaba de llegar el esposo y que está cansado y que está cansado y tal y alguna vez puedes hacer como si fueras un gato hacer en plan en plan así y yo dije así o sea me dijeron eso pero me lo dijeron de una manera y yo me quedé como yo hago yo eso yo en mi cabeza no 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 tenía ni idea de lo que de lo que iba a hacer y hubo un momento que dijeron en acción en acción empecé como un gato y terminé como un gato la escena 23 minutos 24 minutos de escena haciendo el gato la escena que te puedo decir así que más me gustó hacerlo en el sentido porque a ver soy una persona pero en todo momento estaba haciendo de gato o sea en todo momento menos algún que otro segundo que es más en plan en la parte de de sexo y tal fuerte pero una escena una buena escena que fue en plan acción hasta el final no paramos o sea una escena que no se paró que fui fui yo haciendo sobre la marcha lo que salía en esa escena y fue en plan y se quedaron flipando porque no me habían dicho porque no me habían dicho que hiciera de gato completamente me dijeron que tenía que hacer como en algún momento como si fuera un gato así dando cariño a la persona cuando llega ah vale no creo no pero todo eso también está en cada yo creo que la actuación está en cada persona esa 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 parte yo creo que esa fue una de las que más he comentado y tal y hace 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 poquito también grabé una escena en la cual tenía que hacer de streamer y me pusieron unas orejitas de gato la de streamer y yo y yo bueno vale no pero esta escena todavía no ha salido he puesto imágenes de streamer tengo que ser una streamer pero con orejitas de gato y hubo un momento o sea y al ser esa escena vr se para se para cada vez que se cambia de posición para cambiar la cámara de sitio y tal se para fueron dos posiciones seguidas que ya me puse streamer en plan gato y me hicieron cambiar de gato a vaca y luego como si fuera una una tía de estas como si fuera una una de la canción espérate que me va a salir la letra como la canción es en inglés mi inglés es entendible pero me cuesta un poco vaya sea lo entiendo pero me cuesta un poco la traducción más o menos es soy una soy una perra o soy una calvalgando no soy un gato no digo miau y así me me quito totalmente lo que son las orejas y empiezo otra cosa totalmente diferente pero en plan streamer total con mi poco inglés una pasada pero es una pasada cuando tú quieras que no aunque te dan una idea de lo que tienes que hacer a ti te sale a hacer cosas naturalmente comento estas dos porque como van un poco unida el tema la escenas tengo miles y hay muchas escenas del tema de rocos y freddy que también de comentarlas si quieres comentar sería excelente alguna específica es que rocos y freddy es a ver en su última academy hizo una orgía éramos como 12 o 20 personas esa también ya salido y era en plan aunque ya llevaba el tiempo hay muchas veces aunque tú lleves tiempo haciendo haciendo un trabajo o estando en un trabajo y tal muchas veces es en plan cuando te llega algo nuevo o algo que no has hecho es que hago yo aquí en que me he metido o que estoy haciendo que hago primero no es más eso muchas veces tienes que estar tu personaje es lo que te digan en el momento yo le digo algunas veces cuando comentamos bueno el tema de instagram o no cuando nos esperamos al correo porque la palabra caracteriza caer y créanme que qué bueno que por ejemplo contaste y sonendo la hicimos los que tú dijiste y todo pero hay algo importante es que yo pensé que la escena más diferente iba a ser la de brasilia nymphoclip sin la de nymphoclip pero no o yo pensé que era la el fotógrafo porque sería diferente pero con lo que es más diferente es que cada escena tiene al menos yo en cada escena intento hacerlo lo mejor posible teniendo en cuenta también porque yo no soy una persona que suelo suelo ver contenidos muchos contenidos de nadie al principio así lo hice porque necesitaba algunas personas para ver y decir o sea tengo que hacer esto o algo parecido a para aprender en principio lo hacía por aprender antes de meterme a la industria porque antes de eso yo no veía nada no no lo que es nada de nada de nada pues las tres cosas básicas que se hace cuando tú tienes tu pareja pues eso me metí a la industria y vi algunas celebrities o artistas famosas y dije venga vale esto esto y esto y ya a partir de ahí cada escena que que sale mía la veo y digo mira tengo que mejorar esto tengo que aprender esto tengo que yo a mí misma o sea es una competición conmigo misma entonces cada escena cada día intento hacer de la mejor manera posible teniendo en cuenta también mis escenas anteriores porque aunque sean diferentes yo tengo que mejorar mi persona tengo esta pregunta que si me lo van a agradecer a los fans esa historia poderlo presentar un poco que puede ser un poco de seducción y pasión como construyes la química más en un personaje que obviamente ya hay un guión ya hay unas escenas pero obviamente parece fanfic de historia al momento de poder hacer la foto a la fotografía en el que están los dos corazones en la pasión o la seducción para ti como descubrir la seducción vale mira en cada vez que te dan un guión es de esta manera diferente te lo puedes tomar de una manera o de otra vale tú tienes tu guión tú sabes lo que tú tienes que hacer pero luego yo por ejemplo soy una persona que separó bastante lo que es mi vida personal de lo que es mi trabajo cuando yo entro a un set de rodaje yo tengo en cuenta que yo voy a estar con una persona tengo que hacer un papel tiene que pasar determinadas cosas vale yo cuando es un actor que no he trabajado nunca lo primero es hablar con esa persona tener un mínimo de comunicación mínimo de comunicación de saber un poquito de esa persona para poder hacer el juego este de miradas de tonteo antes de escena para que luego en la escena ese tonteo o eso que eso que se haya hablado porque muchas veces tú hablas para saber que sí que no como un poco comportarte con esa otra persona al menos yo lo hago de esa manera o al menos también intento aunque no me comunique mucho con el actor de forma hablada muchas veces intento hacerle el juego de las miradas sonreírle hacer el tema de fotos antes algunas que otras historias aunque sea tener ese mínimo de hacer que la otra persona tenga ganas porque luego en la escena eso se puede sacar mucho más gracias por compartirlo bueno como última pregunta es cómo define todo su trabajo en una palabra cómo lo defino complicado para mí sería cambio yo leí una nota que tú dijiste que pudiste superar un poco el tema de la depresión no todos pueden salir te felicito y lo más importante es que sigas que sigas lo que estás haciendo y muchos te apoyamos así que bien por ello y por último salva este es tu espacio para que digas tus redes sociales un saludo para colombia invita a la gente de latinoamérica seguir tu trabajo en qué página oficiales la cámara es todo vale perfecto muchísimas gracias por invitarme un saludito a colombia mis redes sociales es es selva la piedra oficial punto uno ahí tengo un link con todas mis redes oficiales ahora mismo en en instagram tengo dos redes la principal y la secundaria en twitter igual pero twitter ahora mismo es un poquito raro porque mi mi cuenta principal que está que está registrada y tal está como baneada así que selva o selva oficial que tiene el estiguero azul pero de todas maneras mis páginas oficiales están en mi instagram el principal y ahí me tenéis en todos lados y muchísimas gracias por estar ahí y os invito que sigáis estando ahí y cualquier cosita me podéis hablar si es que siempre intento contestar a si son cosas raras no 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 contesto mejor no bueno selva muchas gracias por la oportunidad y como dice finalizamos con la frase look is to bye bye gracias hasta luego muchas gracias i i